Hola amigos, hoy vamos a hablar de la PRS S.E. John Mayer. John Mayer sacó una guitarra muy parecida a esta de gama alta, hecha en los Estados Unidos by PRS no hace mucho tiempo cuando dejó de trabajar con Fender y ha sido el fruto de mucha polémica. Por un lado tenemos a los detractores que dicen que es una copia del Stratocaster y por otro lado tenemos a aquellos que dicen que es una mejora sobre los Stratocasters como el siguiente paso evolutivo en este tipo de guitarra. Ahora tengo curiosidad, ¿qué opináis vosotros? Esta es la versión hecha en Indonesia que sacaron el año pasado y hoy vamos a hablar un poco de aquellas cosas que me han parecido interesantes acerca de ella. Vamos a empezar hablando del mástil de la guitarra. John Mayer comentaba que esta guitarra ha tomado muchas funciones de las que encontró en sus guitarras antiguas que tanto le gustaban, es decir, Stratocasters de los 50 y 60. Entonces algunas de las especificaciones se acercan mucho a lo que podíamos encontrar en aquella época. Por ejemplo, en el mástil podemos encontrar un tipo de grosor más parecido a los 50 que al de ahora, es decir, la guitarra es un poco más gruesa de lo que podemos esperar en un Stratocaster moderna. Yo no diría que es suficientemente gruesa como para que esto sea incómodo para nadie. A mí al menos no me lo ha parecido, pero es algo que hay que tener en cuenta. El radio de la guitarra también es una reminiscencia de las guitarras antiguas. Ha decidido poner un 8,5 en lugar de un 9,5 que es lo que podemos encontrar en las guitarras de ahora. Para aquellos que no estéis totalmente familiarizados con esto de qué es el radio, a radio mayor quiere decir que el diapasón es un poco más plano. A radio menor el diapasón es más curvo. Diapasones más curvos van para hacer acordes, particularmente en esta área. Diapasones más planos van bien para solear. No es que no puedas solear con este tipo de diapasón y no es que no puedas tocar acordes con el otro, simplemente es un toque un poco más de comodidad en una de las dos direcciones. Los trastes, no obstante, son un poco más gruesos de aquello que podíamos encontrar en los 50 y los 60, donde eran súper súper delgaditos. Estos tienen un poco de chicha. Una de las partes más polémicas de la guitarra es la pala. Hay quien odia la pala y hay a quien le encanta la pala. Sabéis que PRS suele tener unas características muy familiares, ¿verdad? Tiene el cuerpo contorneado, tiene unos mástiles de 25 pulgadas y en esta guitarra ha cambiado muchas de esas cosas. El cuerpo es plano por arriba, es muy reminiscente de un Stratocaster, puedes decir que va en esa dirección definitivamente, y el mástil tiene 25 pulgadas y media como una Fender Stratocaster. Es decir, está tomando muchos elementos del Strat, pero la pala es exactamente igual que en cualquier PRS que puedes encontrar. A muchos parece encantarle, otros parecen no estar ahí, pero lo más importante es, ¿qué opinas tú? Los tuners son algo que podrías encontrar también en una guitarra vintage, es decir, que son muy delgaditos, pero luego tienen esta parte superior de plástico. He escuchado también críticas que dicen que es una preocupación acerca de esta guitarra, que si van a durar demasiado por el hecho de ser de plástico. A mí no me ha dado la impresión de que sean frágiles en absoluto, pero esa es mi opinión. Los inlays de los pajaritos están muy bien hechos, no hay ninguna separación entre la madera y el inlay, que es algo que encuentras normalmente cuando ves una guitarra, un modelo un poco inferior a la que sale originalmente como muy cara, ¿no? Es como por donde recortan, pero en este caso no he encontrado nada mal ahí. Incluso los trastes que a veces no están del todo cortados o del todo terminados, en este caso puedes pasar la mano y no cortan en absoluto, están súper bien terminados. El cuerpo de la guitarra es algo que no nos va a sorprender a nadie, dada las declaraciones de John Mayer en las que nos explica que lo ha hecho o que la guitarra está diseñada para parecerse a las Stratocaster de los 50 y de los 60. Podéis encontrarlo en cuatro colores distintos. Este es el blanco, que en realidad es amarillo. Podéis encontrarlo también en verde, en rojo y en azul. Como todos sabéis, Paul Redschmidt es muy perfeccionista y ha llegado al punto de que incluso los tuners y el cambio de pastilla tienen... las piezas de plástico que utilizan son muy particulares. No son las estándares que puedes encontrar en las Stratocasters y en las Ivanez, que siempre están hechas por la misma empresa. Estas son particulares y hechas por PRS. Otra cosa que me ha parecido interesante es la atención al detalle, el hecho de que todo está tan bien cuidado y de que no hay problemas de calidad. Pero llega al punto en el que incluso cuando le das la vuelta a la guitarra y ves la placa que sujeta el mástil al cuerpo, está grabada. Son partes de la guitarra que la mayoría de los otros no nos quejaríamos de tener la original, o quiero decir la original a la que estamos acostumbrados en un Stratocaster, como el input jack. Lo han modificado y han fabricado una pieza expresamente para él. Por ejemplo, este de aquí tiene un poco de curvatura para acomodar a que entre en un ángulo un poco más pronunciado el jack. El puente es una de las partes de la guitarra que más me han gustado, porque a pesar de ser muy parecido a un puente estándar de Fender, tiene una mejora que yo personalmente aprecio bastante, y es como la palanca de trémolo va enganchada. Sabemos que tenemos dos sistemas, aquellos en los que va enroscado, que tienes que dar vueltas en la palanca hasta que queda fija, y aquellos en los que va presionado. Podemos encontrar el presionado sobre todo en marcas como Ivanez. También lo hay en Fender, pero es más popular en Ivanez. Pero los dos tienen problemas. Por ejemplo, el enroscarlo es un poco aburrido de hacer y cada vez da un poco de pereza. Y el otro, cada vez que lo pones, la guitarra eventualmente pierde la tracción. No la guitarra, la palanca de trémolo pierde la tracción y termina hacia abajo siempre. Y en esta guitarra han tenido una solución que me ha parecido tan genial como sencilla. En el puente hay un tornillito con el cual puedes ajustar el nivel de presión que quieres sobre la palanca de trémolo. Es decir, puedes dejarla libre o puedes dejarla suficientemente sujeta como para que no se mueva. Las pastillas en esta guitarra me han sorprendido. Esperaba algo un poco más parecido a Fender y lo que me he encontrado es un tipo de pastilla que nunca había escuchado antes. Son pastillas para tocar en limpio principalmente. No son pastillas muy ruidosas, pero tampoco son pastillas noiseless. Son algo intermedio. Normalmente cuando toco una Stratocaster o una Telecaster, una de las particularidades que tienen, una de las particulares que tienen las pastillas que les ponen, es que tienen un gran rango dinámico. Es decir, que cuando tocas flojo suena muy flojito y cuando tocas fuerte suena muy fuerte. En estas pastillas parece que hay algún tipo de compresión. No sé exactamente cómo lo han hecho, pero parece ser que toques fuerte o flojo suena un poco más parecido, suena un poco más cercano los tonos flojos y los fuertes que en un Stratocaster normal. No estoy diciendo esto como en detrimento ni que es bueno ni malo. Simplemente me ha parecido interesante. Si estás grabando o estás haciendo trabajo de estudio, esto es genial porque las pastillas suenan muy muy bien, pero si eres el tipo de músico al que gusta justo lo contrario, pues tal vez deberías probarla antes de comprarla. Voy a dejaros un link en la descripción para que podáis ver todas las especificaciones de la guitarra y para que podáis verla online en caso de que tengáis curiosidad por ver los otros colores o comprarla. Al final del vídeo voy a hacer una pequeña demostración para que veáis cómo suena con las distintas configuraciones. Tanto como me gustaría tocar algo de John Mayer en este vídeo, YouTube está un poco más estricto que antes con esto del copyright y me tengo que ceñir a cosas que yo haya escrito. Parte de lo que voy a tocar viene de una canción que escribí yo. Si tenéis curiosidad por escuchar el resto del tema, también lo voy a dejar en la descripción. Bueno chicos, pues esta es mi review de la PRSSE John Mayer. Espero que os haya gustado. Si me he dejado algo en el tintero o tenéis alguna pregunta, podéis dejármelo en los comentarios. Estáis todos invitados a suscribiros a mi canal y si así decidís hacerlo, por favor, dale a la campanita. De otra manera YouTube nos informará cada vez que suba material y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!